¡Halo! Y también tiene una sesión de amasamiento pesónico, así que la señora tiene que cancelar, señor, 220 dólares. ¿Amasamiento qué? Pesónico, señor. ¿Pesónico? Sí, de los... estos, ¿no? ¿Qué sistema es ese? Sí, es un sistema que le estamos haciendo a la señora, hecho por el chinchano dedos de seda. Es un negro que hemos traído de chincho moreno que es así recontra... fuerte, digamos, que hace los marabares con todas las pacientes. Oiga, ¿no sabe usted con quién está hablando, no? Sí, con su esposo seguro, ¿no? O con el empleado. ¿Con su esposo, señor? Señor, yo soy miembro de la Sociedad Vencedores Calificados de la Patria. ¿Están ustedes tomando el pelo o qué cosa? No, señor, para nada. Nosotros queremos hablar con la señora... Pásenos con la señora Carmen, no queremos hablar con el chofer, por favor. La señora no está en la casa, le estoy diciendo a usted. Esa es mi esposa. Bueno, le voy a pasar con el chinchano, por favor, que es la que... ¿Qué chinchano? No tengo que hablar con ningún chinchano, yo soy ese loco. ¿Aló? Sí. Bueno, señor, lo que pasa es que yo estaba llamando para cobrarle un dinerito. ¿Qué dinerito? ¿A quién va a cobrar usted dinerito? Eh, eh, yo soy el negro tristeza. ¿Qué negro princesa anda hasta el África, pues, gracioso? No, negro tristeza, porque tengo un penón. Un penón porque su esposa no me paga, señor. ¿Qué, qué, qué? ¿Su esposa, mi esposa no paga todas sus cuentas, oiga? No, señor. Además, no tiene nada que ver con usted. Los masajes que le he hecho no me ha pagado, señor. ¿Qué masaje? Voy a hacer un masaje de robolla a usted, oiga. Ese viejo creo que es conchudo como la señora. Oiga, oiga, carijo, ¿usted sabe con quién están hablando? Señor, ¿pero me va a pagar mi deuda o no me va a pagar? ¿Quién le va a pagar su deuda ni nada, si yo no le voy a dar a nadie? Señor, pero su esposa debe plata, pues, masajes. ¿Qué es mi esposa no debe mi deuda? Dile a la señora que le hemos hecho los masajes a la nalga, pues. Sí, los masajes a la nalga le hemos hecho y usted... Oiga, le voy a dar las nalgas, pero por la cabeza. Ustedes no saben con quién se están metiendo, ah. Señor, lo único que queremos es que pague el dinero que nosotros hemos trabajado en el cuerpo de su señora. ¡Sin vergüenza, degenerados! ¿Qué cosas se han creído ustedes? ¿Con qué crees que están hablando? ¡Cáyanse a la ñacoles, carijo, mire, me están freando en la paciencia! Así que váyanse a la mierda. Señor, no se preocupe, porque somos Damián y el Coyo, y el Coyo, y el Coyo. ¡No, Damián y el Coyo, ya me tienen ustedes sin que hago el huevo por reventar! Voy a agarrarles a ustedes los huevos y voy a mandar a la cárcel. ¡Tranquilo, señor! ¡Tranquilo, señor! ¡Cáyanse a la ñacoles! ¡Tranquilo, señor! ¡Mosa! ¡Aló! ¡Aló! ¿Sí? Eh, buenas tardes, por favor, con el señor Lucho. ¿Sí? ¿Le habla? Eh, sí, ¿cómo está? Le habla la señorita Aira Boratir del aeropuerto Jorge Chávez. Ah, sí, señorita, buenas tardes. Sí, era con respecto a... Estaban enviando unas maletas de Estados Unidos. ¡Aló! ¡Es mi hijo! Hay otra voz ahí. ¡Aló! ¡Aló! ¿Se encuentra el señor Lucho? No, no, está equivocado, señor. ¡Abro yo! ¡Ah, está equivocado! Pensé que estaba hablando con el señor. Estoy hablando. ¿Qué problema? Se está cruzando. Señor Lucho, si es que me escucha, le están enviando unas maletas de Estados Unidos. ¡Ah, las maletas! Sí, unas maletas del señor Patricio de Estados Unidos. Ya, ya, sí, sí, correcto. Ya, correcto. Eh, queríamos entonces confirmar, entonces, usted es familia de don Lucho. Sí, él es mi hermano. No, oiga, no hay ninguna persona que sea mi hermano. Yo no tengo hermanos. Lucho, yo soy Omar. Yo no soy Omar, yo no tengo ningún hermano. Bueno, señor, yo le voy a comunicar con el señor Murphy, que es el de paquetes, para que le den la dirección, para que le envíen las maletas. Es el paquete que necesita mis maletas. Aló, aló, señor, no se altere. ¿Cómo no me altero? Tranquilo, tranquilo, señor. Tranquilo, si estoy sin vergüenza, que se está tratando de volar mis maletas. Aló, señor, mire, espérese, vamos a hacer una cosita bien sencilla. Yo recibo las maletas y vamos a medias, pero... ¿Está usted idiota? ¿Qué maletas va a recibir si las maletas son mías? No, señor, no, señor. Usted está equivocado, señor. ¿Qué está equivocado, hombre? Buenas, le habla el señor Mercy de la Merca, jefe de paquetes, bultos y otras especies del aeropuerto Jorge Chávez. Buenos días, señor. Sí, era para enviarle... Las maletas son mías, señor. Sí, el señor Patricio está mandando de Estados Unidos... No, no diga más, por favor. Hay un sinvergüenza que trata de llevarse las maletas. Ah, bueno, ese qué problema, señor. Pero queremos verificar. Es mi problema, señor. Usted tiene que entregar a la persona adecuada. ¿La maleta, entonces, es de usted, señor? Así es. No, mira, es de mi maleta. Vamos a ver, diga, las maletas son mías. Las maletas son mías. Correcto. Le voy a comunicar con el comandante Pastrulli. A mi sobrino, que es el comisario, que ingrese a la llamada, se dice, sinvergüenza. Señor comisario. Y a usted lo voy a involucrar por estar... Señor, las maletas son de usted. Aló. Compartiendo esto. Aló. Buenas, comandante Pastrulli, le hablan de la MEA. Queríamos confirmar que las maletas son suyas, señor. Así es. Dime las características, y yo se voy a... Bueno, señor. Pero también son mías, Petrulli. Queremos confirmarle, señor, que las maletas tienen droga, señor. Ah, entonces deben ser del señor, deben ser del señor. Hasta luego. Chao, yo me voy. Este es un sinvergüenza. Aló. Se están involucrando en problemas. Aló, señor, sí. Mira, hemos descubierto que las maletas tienen droga. Hemos grabado la llamada, y usted está involucrado en el tema. ¿Han grabado la llamada? Pedazo de forajido. Usted hace... Yo creo que están confabulados, pero tienen un problema, ¿no? Un poco de respeto, señor. Señor, usted está diciendo que las maletas son de usted, señor. Porque yo no estoy viendo nada. Pero son de usted. ¿Cómo puede saberse un mías? Hay un tipo que está intruso. Ahora sí. Y está diciendo que es él. Claro, ahora quiere sacar la cola, pues, señor. El señor dijo que eran de él las maletas. Ah, sí, ahí todavía. Sin vergüenza, por favor. Sí, señor. Le vamos entonces a ir a interceptar y vamos a meterlo a preso, señor. ¿Quién meterlo a preso, hombre? Voy a meterlo a preso a toda hueva. ¿Usted cómo va a meterme a preso a mí? ¿Usted sabe quién soy yo? Yo soy un representante de la República. ¿Aló, señor? Sí. Sí, señor, tranquilo, porque esta es una broma de Damián y el Toyo de Estudio 92. ¿Qué? ¿Damián y el Toyo? ¡No es el carajo! Señor. ¡No, tíos, por aquí, váyanse al demonio! ¡Señor, es lisa! Ay, caballero nomás, y ya no le podíamos dar mucho al tío. Ay, caballero nomás, y ya no le podíamos dar mucho al tío.